Un saludo muy afectuoso a toda mi gente del Diario de Caracas Muchísimas gracias por siempre apoyarnos en nombre de esta servidora mega rojas Les mando todas las bendiciones que puedan existir Y por favor, les voy a pedir, no se pierdan Apoyen de todas maneras Rosa por acá, por Beneficial